Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Cristina Reyes. Sí, gracias señora presidenta. Buenas tardes, colegas asambleístas y a quienes nos siguen a través de la televisión legislativa. Breves comentarios en referencia a este acuerdo de cooperación entre el gobierno de nuestro país y el gobierno de Turquía. En cuanto al marco jurídico, como consta en el informe y ya lo ha establecido y lo ha expresado el ponente, este acuerdo remitido por el presidente de la República cuenta con el dictamen previo vinculante de constitucionalidad de la Corte Constitucional. ¿Qué contiene de interesante este instrumento internacional que se nos ha entregado, se ha puesto a consideración de los asambleístas? Es un acuerdo marco muy amplio que permitirá desarrollar programas de cooperación y de interés en temas, como se lo ha mencionado, educativo, tecnológico, de investigación, sobre todo en la parte comercial, siempre sobre el respeto a la soberanía de los países, así como aplicación de la normativa constitucional y legal propia de cada uno de ellos. El gobierno del presidente Rafael Correa ha denunciado muchos acuerdos internacionales, asimismo ha suscrito otros con varios países según su visión ideológica o política. Respecto de Turquía, los organismos internacionales que hacen seguimiento al desarrollo económico y crecimiento de los países, claramente han reconocido el gran desarrollo económico de Turquía, en especial en la última década. Esto se debe que a partir de los años 80, Turquía comenzó una serie de reformas dirigidas a trasladar la economía aislada de un sistema estatista, a uno más apoyado en el sector privado, gracias a un modelo de economía social de mercado. Justamente fueron estas reformas las que impulsaron un rápido crecimiento de este país, que lastimosamente se vio afectado por una fuerte recesión y crisis económica debido a un terremoto en el año 1994. ¿Y por qué traigo a colación estos datos? Porque claro que nos parece importante que el Ecuador suscriba estos acuerdos internacionales. Aprendiendo, como por ejemplo de Turquía, que aprendiendo de la crisis económica del 2001, ha venido implementando varias reformas auspiciadas desde su Ministerio de Finanzas, que ha permitido, por ejemplo, reducir la inflación, recobrar la confianza y atraer inversiones extranjeras, disminuir la tasa de desempleo, y en los últimos años abrir progresivamente los mercados a través de reformas económicas, mediante la reducción de controles gubernamentales en el comercio exterior y en la inversión. Debo decir, como vicepresidenta del Grupo Parlamentario de Amistad, que preside la asambleísta Gina Godoy, puedo expresar que nos motiva y nos interesa a todos los miembros de este grupo consolidar los lazos de amistad y promover la cooperación entre los dos países. Aspiramos también que este tipo de acuerdos puedan establecer relaciones interparlamentarias para poder establecer agendas que prioricen objetivos comunes. Finalmente, tener en cuenta que la importancia de estos acuerdos radica en articular y promover políticas de interés común con la participación de distintas organizaciones de la sociedad, no solamente en el ámbito comercial o de cooperación técnica, sino que incluso alcance en el ámbito cultural y social de nuestros pueblos. Claro que apoyamos este convenio. Gracias. 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 Gracias.